El estudio del dactilograma, perfeccionado con los avances tecnológicos, es casi 200 años después de su aplicación en criminalística el método más rápido y barato de identificación de personas, el arma más letal de la policía. Vamos a un robo, los compañeros hacen una inspección ocular y se traen esta huella. Todo ese sistema nos da unos candidatos, la experiencia, el trabajo, sobre todo la determinación de esos 12 puntos famosos, nos aseguran que esa persona ha producido esa impresión dactilar. Las huellas dactilares conducen a Olóriz, el profesor granadino que desarrolló el método de identificación dactilar que ha seguido la policía española desde principios del siglo XX hasta la mitad de los años 80. Si no tiene antecedentes, pues se le hace una rasina completa con sus palmares y demás y se alimenta el sal. ¿Qué tiene antecedentes? Le damos la contestación del antecedente que tiene y le devolvemos la hoja amarilla porque esa es la garantía de custodia de que esa persona es el ICSEO. Solo hay cuatro partes del cuerpo humano que no se repiten en ningún otro individuo. El ADN, el iris, la oreja y la huella dactilar. Cada persona en el desarrollo, en su desarrollo, hace que esas papilas mandérnicas adopten un determinado dibujo. Entonces, no tiene por qué haber dos iguales, porque la naturaleza es arbitraria totalmente en este tipo de formaciones y cada uno somos de aquella manera. Hermanos gemelos, cada uno tiene huellas diferentes. Música 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 Música